Hola, bienvenidos a mi canal Cocina Simple con Ana Gracias por estar aquí, por mirar mis videos, por seguirlos compartiendo Hoy voy a preparar una rica calabaza Ya que es la temporada ahorita En dulce la voy a hacer Tengo la calabaza, tengo 5 piloncillos grandes 2 palitos de canela Media cucharada de carbonato Y una pizca de sal Además una taza de azúcar El carbonato se lo agrego ya casi al final Para que el mismo dulce suba y enmiele toda la calabaza Entonces vamos a empezar a cortar la calabaza Para empezar el procedimiento Bueno pues ya partimos la calabaza Ya la tengo lista, voy a empezar a poner Voy a poner los 2 pedazos de canela Sobre, adentro le puse 2 tazas de agua ya Porque como suelta mucho jugo la calabaza No necesita tanta agua Voy a poner ahorita 2 piloncillos Y voy a ir acomodando la calabaza Como la quiera poner pero Yo la pongo así Costa abajo Para que vaya agarrando el dulce Yo le quité las semillas Si a usted le gusta dejárselas Se las puede dejar Que me da flojera estar limpiando Cuando estoy comiendo ya Le voy a agregar los otros piloncillos Son 5 piloncillos Para que quede bien rica Bien dulcecita Si no cabe todo La voy a tocar poner en otro Pero al rato se va a reducir esto La pizca de sal Se la voy a poner aquí una vez Y la azúcar Es una taza de azúcar Ahorita la voy a dejar así Y vamos a ponerla en la lumbre Aquí está ya la calabaza Tuve que cambiarla de olla Porque estaba muy chiquita la otra Entonces la vamos a tapar Vamos a esperar a que se cueste Y ya es por el muestro Como quedó La calabaza ya se estaba resecando Ya se deshizo el piloncillo Ahora le voy a agregar El carbonato Para que yo le espuma Y suba para arriba Y todo que viene a mi lado Vamos a esperar otro ratito Así lo vamos a dejar de tapar Un rato más Bueno pues ya quedó mi calabaza En piloncillo Bien rica que huele Espero la preparen Van a ver que Para este tiempo de frío Pues se antoja mucho Gracias por seguir mirando mis videos No olviden de suscribirse Si no lo han hecho Y de regalarme su like Gracias Y nos vemos en el próximo video